¿Qué es el nombre de Dios? Muchos actos formales de nuestra sociedad moderna van acompañados de juramentos y votos solemnes, los que frecuentemente son desestimados o considerados sin importancia. Claramente, la violación de tales juramentos también es una violación del tercer mandamiento. La doctrina del día del reposo, enseñada a través de las escrituras, incluye los siguientes conceptos importantes. 1. El mandamiento tiene un doble propósito, fomentar tanto el trabajo como la adoración. El mandamiento es trabajar seis días y descansar el séptimo. En otras partes de las escrituras el perezoso es condenado y el trabajador es ensalzado. 2. El día de reposo fue dado como señal del descanso de los dioses después de trabajar en la creación. El vocablo hebreo Shevat significa reposo o cese del trabajo. El día de reposo está directamente relacionado con la creación. 3. Bajo la dispensación mosaica, la violación del día de reposo era un delito que se castigaba con la muerte. Un reconocido erudito explicó la razón de este castigo. Las penas de muerte impuestas como consecuencia de la violación del día de reposo en la época del Antiguo Testamento nos transmiten dos suposiciones obvias. Primero, la ley del día de reposo encierra un principio tan importante y básico que la violación de ésta se torna en ofensa capital. Segundo, la violación del día de reposo encierra en sí una especie de muerte espiritual, esto es, que el violar cualquier mandamiento acarrea a ese tipo de muerte. Los profetas hicieron esta aclaración. La obediencia, por otra parte, significa vida. 4. Con relación a obedecer el día de reposo, el Señor dijo que es señal para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El Señor enseña un concepto similar de santidad o pureza espiritual en la revelación moderna. Y para que más íntegramente puedas conservarte sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. 5. El concepto de santificación y la idea de reposo, tal como se usa en las Escrituras, parecen estar íntimamente relacionados. El reposo del Señor es definido como la plenitud de su gloria. 6. Alma enseñó que ciertos miembros de la iglesia habían entrado en el reposo del Señor, después de haber sido purificados mediante un proceso de santificación. 7. En otras palabras, la obra de Dios es la santificación de sus hijos hasta tal punto que puedan entrar en el reposo final, el cual es la plenitud de su gloria. 8. Se ha mandado que una vez por semana el hombre descanse de sus labores y permita que Dios efectúe su obra de santificación sobre él. 9. Reposar en el día del Señor, entonces, implica mucho más que tomar una siesta o no efectuar las actividades normales. 10. El género humano debe participar en la obra del Señor en ese día, lo que significa santificarse y santificar a los demás. 11. Hacer la obra del Señor, santificación, a menudo implica una gran actividad durante el día de reposo, y es posible que no tengamos descanso físico en el sentido común de la palabra. 11. Podemos suponer que, si hacer el bien a un animal en el día de reposo es aprobado por el Señor, entonces hacer bien a los hombres goza de mayor aprobación del Señor. 12. Los dos conceptos contenidos en el cuarto mandamiento son reposo y adoración. 13. El verbo hebreo laavod, adorar, significa también trabajar y servir. 14. Esta obra santa crea un hombre nuevo y santo, por lo tanto, el día de reposo se relaciona con la obra de la creación. 15. El mandamiento de observar el día de reposo no fue dirigido sólo a la persona sino también a sus siervos, empleados, a los miembros de su familia y a sus animales. 16. Bajo la ley de Moisés, hasta la tierra misma debía tener su descanso una vez cada siete años. Imaginémonos la fe que se requería para confiar plenamente en la providencia de Dios en lugar de depender de las labores de las propias manos cada siete años. 16. Ese cometido fue dado en Levítico 25, versículos del 20 al 22. 17. Las promesas directas de abundancia de cosas materiales, de protección divina y poder espiritual se dan con relación a la santificación del día de reposo. 18. Por ejemplo, después de dar el mandamiento de la observancia del año de reposo, el Señor prometió y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. 18. Isaías prometió a aquellos que no se dejan llevar por sus propias inclinaciones en el día de reposo, te deleitarás en Jehová, un concepto tal vez relacionado con fortalecer nuestra confianza en la presencia de Dios, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob. 19. El cuarto mandamiento es una ley que se compone de dos partes, una positiva y otra negativa. 20. Del lado negativo dice, no hagas en el obra alguna en el día de reposo. 21. Del lado positivo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 22. El día de reposo ha sido dado a través de las generaciones del hombre como convenio perpetuo, y es una señal perpetua entre el Señor y sus hijos. 23. Es un día en el cual podemos adorar y expresar nuestra gratitud y aprecio al Señor. 24. Es un día en el cual debemos someter todo interés mundano y alabar humildemente al Señor, pues la humildad es el comienzo de la exaltación. 25. No es un día para aflicciones y cargas sino para reposo y gozo. 26. No es un día para banquetes, sino un día de comidas sencillas y fiesta espiritual. 27. No es un día de abstinencia, a no ser que se trate del día de ayuno, sino un día en el que la empleada y la señora pueden verse aliviadas de la preparación. 28. Es un día otorgado por la gracia de nuestro Padre Celestial. 29. Es un día en el que los animales deben ser dejados libres para pastar y descansar, en el que el arado puede ser guardado en el lugar de las herramientas y en el que otras máquinas deben enfriarse, 29. Un día en el que el patrón y el empleado, el amo y el siervo pueden estar libres de la tarea de arar, hacer zanjas, en fin, de esforzarse. 30. El día de reposo es un día en el cual debemos hacer un inventario para analizar nuestras debilidades y confesar nuestros pecados a los que nos rodean y a nuestro Señor. 31. Es un día en el cual podemos leer buenos libros, meditar, estudiar las Escrituras y preparar discursos y lecciones, 31. Un día para dormir la siesta y descansar, para visitar a los enfermos, predicar el Evangelio y visitar investigadores, 32. Un día para que nos reunamos tranquilamente con la familia y lleguemos a conocer mejor a nuestros hijos, 33. Un día para cortejar adecuadamente, para hacer el bien, para beber en la fuente de conocimiento e instrucción, 34. Para buscar el perdón de nuestros pecados, para 34. Enriquecer nuestro espíritu y alma, para restaurarnos a nuestra estatura espiritual, 35. Un día para participar de los emblemas del sacrificio y expiación de Cristo, 36. Para contemplar las glorias del Evangelio y de los horizontes eternos, 37. Para elevarnos en el sendero que lleva hacia nuestro Padre Celestial. El quinto mandamiento establece claramente la importancia de la familia ante la vista de Dios. 38. Las relaciones familiares apropiadas constituyen uno de los 10 principios fundamentales de la ley, 39. Tanto en este mundo como en el venidero. 40. En obediencia a esta ley, la unidad familiar y todos los demás sectores de la sociedad permanecen estables y saludables. 41. En esta época, que se profetizó que sería una época en la que habría personas desobedientes a los padres sin afecto natural, 41. Uno tiene que considerar seriamente las implicaciones del mandamiento de honrar padre y madre y la promesa que encierra. 42. Si los padres son personas rectas y temerosas de Dios, los hijos tienen poca dificultad en entender los mandamientos, 42. Aunque algunas veces les sea difícil obedecerlos. 43. Si los padres no son rectos, sin embargo, a menudo surgen dos interrogantes respecto a este mandamiento. 44. Primero, ¿se requiere honrar a los padres, aunque éstos sean iniquos? 45. Y segundo, ¿implica obediencia el concepto de honrar, si los padres demandan una conducta equivocada? 45. Ante todo, aunque en la mayoría de los casos honrar incluye obedecer, los dos conceptos no son lo mismo. 46. Honrar significa respetar, enaltecer o premiar por su mérito. 47. Obediencia es el cumplimiento de la voluntad de quien manda. 47. Pablo dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo e inmediatamente añade, honra a tu padre y a tu madre. 48. Obedecer a los padres en el Señor significa obedecerlos en las cosas que son rectas. 49. Sin embargo, siempre que un hijo vive rectamente, acarrea honor a sus padres, sea que sus padres sean rectos o no. 49. De manera que honrar a los padres no siempre implica obedecerles. 50. En aquellos casos, relativamente pocos, en que los padres pidan o fomenten una conducta incorrecta de parte de sus hijos, ellos no los honran si les obedecen. 50. Pero no hay calificativo añadido al mandamiento de honrar padre y madre. 51. Para entender la razón de esto es necesario examinar el modelo perfecto de la relación entre padres e hijos. 52. Si los padres no cumplen con las responsabilidades de su llamamiento y, naturalmente, ningún padre puede hacerlo perfectamente, son responsables ante Dios, pero esta circunstancia no quiere decir que por eso los hijos ya no tengan la obligación de honrarlos. 53. Una vez más, si estudiamos los paralelos con un oficio o llamamiento en el sacerdocio, podremos entender la razón por la que el Señor nos pide esto. 54. Si bien es cierto que ningún poseedor del sacerdocio cumple perfectamente con su oficio y llamamiento, su oficio en sí debe ser honrado a pesar de las imperfecciones del individuo.